Premium Consumer Goods SAS, PSG, es una compañía que se dedica a la comercialización de productos importados del segmento premium en el mercado colombiano. Uno de sus productos estrella es la cerveza Quilmes. PSG cuenta con la distribución exclusiva en nuestro territorio para todos los canales de comercialización, en donde el principal foco de desarrollo hasta el momento ha sido el canal de grandes cadenas. A partir de enero del 2010 se ha venido abriendo distribuidores en cada departamento para lograr cubrimiento de los demás canales de comercialización, licoreras, mayoristas, supermercados, cadenas locales y puntos de consumo. El segmento de las cervezas importadas premium ha presentado un crecimiento vertiginoso de doble dígito desde hace un par de años, y la tendencia que tiene es muy positiva apoyado en hechos como el próximo lanzamiento de Bavaria con su marca Miller. PSG busca ganar un punto porcentual del mercado de cerveza en los próximos cinco años, de manera que la marca Quilmes se convierta en la punta de lanza para la introducción de las demás cervezas del grupo A.B. InBev, cervecera número uno en el mundo, con marcas como Brahma, Estel Artois y Budweiser, la cual no tiene presencia directa en Colombia. Ahora el reto es alcanzar la cobertura de mercado para que la marca tenga presencia en todos los canales del territorio colombiano, y a partir de ese momento comenzar un trabajo agresivo de comunicación y activación para alcanzar la penetración y rotación del producto ubicado en los diferentes establecimientos. PSG no representa una cervecería, representa el sabor de los momentos que nos dejan sin aliento, el sabor del encuentro, y para esto cuenta con las mejores marcas A.B. InBev, es Quilmes en Colombia y en el mundo. Esta marca Premium ha asegurado su presencia en el mercado en un conjunto amplio de países. Alrededor del mundo se destaca cada vez más allá de la distinción entre lo local y lo global. La mejor cerveza de Argentina, Quilmes, llega a Colombia gracias a PSG, con el apoyo de la cervecería libre en el mundo, A.B. InBev. Sin embargo, PSG representa otros productos Premium como los tradicionales y codiciados rones venezolanos, un par de licores argentinos y vinos de los mejores viñedos del mundo, convirtiendo a PSG en una empresa de amplio potencial dentro de la creciente economía colombiana. Lo invitamos a ser parte del mundo PSG.